Dime si es verdad que en Guatemala se están avivando Y en Honduras seguimos sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, cuando veré la cosa está dura ¿Será que se va pa' la luna? Lo tiene fregado el sí, sí Ya me estoy buscando, la sequía aguantando Y aquí sigo hambreando, oh no Ya me estoy buscando, la sequía aguantando Y aquí sigo hambreando Y yo sigo aquí, me jodí Sin billete pa' ser feliz y eso no me gusta Y eso no me gusta Vivir así, no aguanto más Yo sé que jodo, pero esto es lo que siento Está sufriendo mi sociedad Y esta sequía a mi gente lo agudió Se muere la cosecha si todo se perdió Y a ellos les importa solo el billetón Ya me estoy buscando, la sequía aguantando Y aquí sigo hambreando, oh no Ya me estoy buscando, la sequía aguantando Y aquí sigo hambreando, oh no Y yo sigo aquí, me jodí Sin billete pa' ser feliz y eso no me gusta Y eso no me gusta Y yo sigo aquí, me jodí Sin billete pa' ser feliz y eso no me gusta Y eso no me gusta En Guatemala el pueblo cambió Y aquí morimos de calor Con nuevo pleno y magistrado Y nos paguean con vida mejor Una bolsita hacia un maratón Ya no se salvan ni con perdón Y yo sigo aquí, me jodí Sin billete pa' ser feliz y eso no me gusta Oh no